CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de pieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, 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 CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe, en Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, 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 grita que Dios es la razón de mi fe, este es mi credo, 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 soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia, sé bien en quien creo con toda certeza, unido al canto de María, por los apóstoles proclamó la fe. Credo, 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 credo. Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos. Hoy comenzamos esta miniserie de pláticas conclusivas de nuestra peregrinación. Quiero decirles que estoy felicísimo porque, en primer lugar, todo salió muy bien. No obstante, las dificultades que hay siempre en una iniciativa de esta índole, sobre todo por la duración de los días, todo salió muy bien. No tuvimos mayores contratiempos, al contrario, muchas bendiciones de Dios y mucha ayuda de muchas personas, como ya mencioné el domingo, de los franciscanos, de religiosos y religiosas, de diversas congregaciones, de las autoridades, etc. Y bueno, el equipo, ni qué decir, el equipo de Magdala aquí en Tierra Santa, el equipo de Magdala en México y en otras partes del mundo, todo maravilloso. Pero sobre todo, la medalla grande, queridos hermanos, la medalla más gorda es para mis peregrinos, para todos y cada uno de ustedes que, con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, han querido seguir esta peregrinación espiritual, esta peregrinación virtual. Pues bien, les quiero comentar, sobre todo, algunos testimonios y entresacar de testimonios algunas ideas claves que considero importantes que resumen, de algún modo, nuestra peregrinación. Voy a irla sacando, repito, de entre algunos testimonios y también quiero compartirles algunas tres o cuatro imágenes muy interesantes, muy lindas, y también una sorpresita que les tengo que me conmovió mucho el corazón y que la quiero compartir con ustedes. Quiero pedirles también sus oraciones. Entre todos nuestros peregrinos, hay peregrinos que tienen necesidades, necesidades importantes, necesidades graves. En particular, quiero mencionar a una señora de la Ciudad de México que se llama Norma, que empezó ayudándonos en el seguimiento de las redes sociales y ya estaba delicada de salud y en los últimos días se ha complicado mucho su salud. Quiero pedirles una oración para Norma, porque verdaderamente está en un momento difícil de salud ella y, obviamente, también su familia. Son los que se me ocurren ahora, así de inmediato, pero por todos los que tienen necesidades. Quiero resumir, queridos hermanos, en siete frases breves lo que ha sido nuestra peregrinación. Siete frases breves. Para los que les gustan los esquemas y para los que han escrito hasta los chistes que he dicho. Primera frase. Todos nosotros somos medios. Los libros, los lugares, el coche, la lámpara, el báculo y las personas. Lo importante de nuestra peregrinación, queridos hermanos, es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que Él manda cuando quiere y como quiere. Esa gracia de Dios que no es proporcionada a nuestros esfuerzos. Esa gracia de Dios que cada uno tiene que acoger en su alma y anidar en su corazón para que produzca frutos. Bien lo dijo Jesucristo mismo aquí a orillas del mar de Galilea, que Él era el sembrador y que cada uno de nosotros era la tierra y nos dijo también con mucha sinceridad y mucha honestidad hay tierra buena, tierra mediocre, tierra espinosa, tierra pedregosa, depende de cada uno de nosotros. Voy a compartirles varios testimonios que resaltan esta idea. Es una gracia. No hay proporción entre nuestros esfuerzos y nuestros medios y lo que Dios nuestro Señor puede y quiere hacer en nuestras almas. Primera frase. Es una gracia. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Llámenlo como quieran. La acción del Espíritu Santo. Gracia de Dios. Amor de Dios. Presencia de Dios. Acción de Jesucristo en nuestras almas. Creo que es importante que pongamos cada cosa en su lugar y esta es la más importante en absoluto. Lo dije al inicio en una de mis pláticas introductorias que les pedí que oráramos unos por otros y que nos acompañáramos en la oración porque era una acción de la gracia. Yo la he sentido mucho. Les digo con mucha sinceridad. He sentido mucho esta presencia de la gracia a través de luces, a través de motivaciones, a través de instrumentos, medios que me han llegado en el momento oportuno y para el fin oportuno. Y lo mismo la interacción con ustedes. Un mensaje de una persona, una sugerencia, una llamada telefónica, algo que me ponía en las manos el instrumento adecuado y necesario en ese momento para compartirlo con ustedes. La gracia de Dios. Y por eso le dimos gracias a Dios, sobre todo en nuestra Vigilia Pascual y en la misa del Domingo de Resurrección donde les dije es agradecimiento, es eucaristía. Se nos tendría que salir el corazón de agradecimiento a Dios nuestro Señor. Primera cosa. La segunda. El credo es la síntesis de nuestra fe. Queridos hermanos, les puse una imagen en algún momento de la peregrinación, ya no recuerdo cuándo. Les puse una imagen y les dije, miren, nuestra fe es como un edificio. Es un edificio precioso. Uno entra a una casa, por ejemplo, y dice, ¡ay, qué muebles tan hermosos! Mira qué bonito, está pintado. Qué bonito el jardín, estas plantas. Pero debajo de los muebles, debajo del piso, debajo de la pintura y debajo del jardín está el edificio, la estructura de cemento armado que es la que hace el edificio. Yo puedo tener los muebles más bonitos, si el edificio no está bien, se puede caer y me destroza los muebles. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida religiosa, de nuestra espiritualidad, de nuestra fe, de nuestra oración, estamos frecuentemente hablando de la decoración y de los muebles. El credo es la estructura, es el cemento armado, son las varillas que sostienen todo el edificio. Todo, desde los cimientos hasta el techo y los edificios, los pisos que tengamos. Se lo digo, queridos hermanos, porque me doy cuenta de que con esta peregrinación, muchos de ustedes han logrado como tomar conciencia de la importancia que tiene lo esencial, lo esencial. Si yo tengo bien plantada mi fe, si yo creo que Dios es el creador de todas las cosas y es el que me hizo a mí y es el que hizo todo lo que tengo y todo lo que soy, las cosas van tomando una dimensión diferente. Cuando perdemos de vista esas verdades fundamentales, todo lo demás es colgar cosas en muros imaginarios, en muros débiles, que en muros que se nos pueden caer. Me hace pensar en esas ferias donde uno va a visitar y ve los stands de las ferias, son preciosos y cuando acaba la feria todo el mundo le hace así y se caen todos los muros y los recogen como basura. La fe es un edificio sólido porque es un edificio espiritual que Dios nuestro Señor edifica en nuestras almas. Con la fe y con el credo, queridos amigos, para muchos de ustedes se renovaron sus convicciones de fe y esa renovación de sus convicciones ha ido poniendo en su lugar muchas cosas. Muchas personas me han escrito algunas que su misma vida entera ha cambiado su sentido. Voy a comentarles testimonios todos de modo anónimo, obviamente, por respeto a las personas. Hay personas que habían perdido el sentido de su vida. Había personas que habían perdido el sentido de su familia. Personas que habían perdido el sentido de su fe y de su práctica religiosa. Y con la renovación de su credo se pusieron las cosas en su lugar. De eso, queridos hermanos, solamente podemos agradecerle a Dios y decirle bendito sea Dios y ojalá que ese beneficio espiritual y humano que recibieron muchas personas se mantenga en el tiempo e incluso sea creciente. Otro tema que ha traído para muchos la renovación de su fe es poner orden, poner orden. Queridos hermanos, la paz, la paz, la definen los filósofos y la recogen los padres de la iglesia como la tranquilitas ordinis. Es decir, la tranquilidad del orden. Y muchas personas después de la peregrinación o durante la peregrinación fueron poniendo orden en su interior y en su vida. Y eso, esa tranquilidad, esa paz, trae frecuentemente un grande fruto del Espíritu Santo que es la alegría. Queridos hermanos, muchas personas nos han expresado la felicidad, el gozo profundo interior que les dejó esta experiencia en sus corazones. Queridos hermanos, además de la gracia de Dios es el esfuerzo que cada uno de nosotros pone en poner orden en su propia vida. La fe te renueva las jerarquías, te renueva el orden, te renueva las prioridades y luego tú tienes que mantener esa tranquilitas ordinis. La tranquilidad del orden que es la paz. Cuando hay paz en nuestro interior, queridos hermanos, podemos pensar, decidir, realizar las cosas con una dimensión muy especial, con una serenidad interior, con un gozo muy importante que es, repito, es un don de Dios, pero también es fruto de un esfuerzo personal de hacer orden en la propia vida. Este orden a veces ha traído la conversión. Les voy a leer algún caso de conversión. Es decir, personas que estaban viviendo mal, desordenadamente, y que con la gracia de Dios y con la ayuda de la peregrinación pudieron hacer orden y luego les queda el gozo de haber puesto orden en su vida. Me alegro muchísimo por ellos, me alegro muchísimo por sus familias, me alegro muchísimo porque seguramente van a vivir mejor. En cuarto lugar, muchos de ustedes han hablado de bálsamo. Paz y motivación son de las palabras que aparecen más frecuentemente en los mensajes que nos comparten. Y eso no puede más que alegrarnos. Le agradecemos a Dios, los felicitamos porque si ustedes en este momento, sobre todo por la pandemia, están pasando un momento difícil, complicado, árido. Y esta peregrinación les ha traído un poco de bálsamo a sus corazones. Eso es una gran bendición y nos alegra mucho. Sinceramente lo sabíamos. Cuando decidimos hacer esta segunda peregrinación, teníamos la intención de acompañarles en este periodo difícil y que se ha ido alargando. Yo les dije una cosa que ya no pudimos sacarla al final de la misa de la Vigilia Pascual, o no recuerdo, pero les dije que en Israel, que es un país que va en la primera fila de la lucha contra el coronavirus, ya estamos volviendo a la normalidad. Queridos hermanos, qué alegría. Estábamos todos en un túnel oscuro y no se le veía el fondo. Gracias a Dios empieza a verse el fondo. En algunos países más, en algunos países menos, repito, Israel va en la primera línea de vacunación y de cuidados para el coronavirus y gracias a eso estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Digamos que estamos, hemos vuelto a un 70% a la normalidad que es muchísimo. Gracias a Dios, gobierno bien organizado, con mucho esfuerzo, con muchas vacunas y gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad. Se lo digo, aunque sé que quizá en sus países y en su situación no se da esto, pero llegará, está llegando. Como dicen, después de la tempestad viene la calma. Me gustaría que también desde este punto de vista de la pandemia y desde ese punto de vista tan humano, recibieran desde Israel y desde Tierra Santa está un mensaje de esperanza. Está volviendo poco a poco la normalidad y esperamos que vuelva pronto a todos nuestros países, a todos nuestros hogares y que podamos tener una vida serena y en paz de Dios. Entonces, bálsamo, paz y motivación. entre otras cosas, la esperanza de que pase pronto este periodo tan complicado que nos ha tocado vivir. Y quiero decirles una cosa, complicado, no complicadísimo, pero también ha traído cosas positivas y me gustaría que las viéramos. dice el proverbio que no hay mal que por bien no venga y este mal también ha venido por algunos bienes, algún bien. Sería muy bueno, nos ayudaría mucho si individuamos las cosas buenas y provechosas que nos ha traído este periodo con todas sus complicaciones. Estoy seguro que si ponemos atención, si nos comunicamos las cosas buenas, nos daremos cuenta de que ha habido muchas cosas buenas, ojalá que las veamos todos. El siguiente punto, lo recuerdo simplemente, es el famoso riego por goteo. La plática que vimos en el cuarto domingo de cuaresma, el riego por goteo. A muchos de ustedes les iluminó esa imagen del riego por goteo de lo que nos pasa en el alma, de lo que nos pasa en el corazón, de lo que está pasando en la sociedad para bien y para mal, y el realismo que debemos tener de que debemos cuidar todo lo que entra en nuestro corazón a través de nuestros sentidos. Todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo que siento, todo lo que gusto, todo lo que palpo, todo va a dejar una huella en mi alma para bien o para mal. Por eso nosotros debemos tener la sabiduría de poner un filtro, un filtro grande a imágenes, a ideas, a motivaciones, a estímulos para que no me entren dentro de mi corazón. Cuando ya me entraron, me los tengo que ir digiriendo y necesito a veces mucho esfuerzo, mucha purificación, mucha gracia de Dios para digerirlos porque nos hace mal. Mejor que se queden fuera y yo escojo lo que entra en mi corazón y en mi alma y en mis sentidos y en mi imaginación y en mi memoria. Eso del riego por goteo vale mucho en estos temas de la fe. Les voy a ser muy honesto. Me preocupa mucho, por ejemplo, el modo como las noticias hablan tanto contra la iglesia, contra la iglesia, contra la iglesia, contra la iglesia. Es verdad que la iglesia tiene problemas y debilidades y pecados. Las ha tenido siempre, es triste, tristísimo. Pero el hecho de que nos lo estén restregando en las narices todos los días llega a causarnos a todos, incluso más allá de lo que pensemos racionalmente, nos llega a causar un estado de ánimo, un fastidio, una animosidad y a veces hasta una aversión. He encontrado yo en ciertos ambientes una aversión a la iglesia en ambientes católicos o tradicionalmente católicos. ¿Por qué? Por el riego por goteo, una gotita hoy, otra mañana, otra pasado, otra al día siguiente, y una en un mes, y otra en un mes siguiente, y otra al año siguiente, y el riego por goteo acaba por producir sus frutos. Tengamos cuidado, tenemos que estar alertas, pendientes, esforzados, y cribando, filtrando lo que nos entra en el alma porque nos hace bien o nos hace mal. A nivel religioso, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de todos los niveles, a todos los niveles de la persona, de la sociedad, de la psicología y de todo, tenemos que tener cuidado con nuestra alma, cuidado con nuestra vida. Termino. No, todavía no, faltan dos puntos. El siguiente punto que quiero subrayar, y lo voy a decir con gritos de júbilo, es que el mundo está lleno de gente maravillosa, el mundo está lleno de gente espectacular, y lo hemos constatado en estas semanas, cuántas gentes preciosas, familias, nos han contactado, nos han mandado videos, testimonios, fotos, cantidades, cosas preciosísimas, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a nuestros padres, gracias a los formadores, gracias a tanta gente, que hace que el mundo esté lleno de motivos de esperanza. a veces la gente maravillosa está como el rescoldo de una hoguera, esas brasas que parecen apagadas y basta que llegue uno, le pega un soplidón y se enciende de nuevo la llama, así hay muchísima gente, yo creo que la mayor parte de la gente de este mundo es buena, es maravillosa, están medio apagados, hay que darles un soplido, bien dicen, verdad, que hace más ruido un avión que se cae que los 25.000 que vuelan cada día, 25.000 vuelos cada día comerciales y se cae uno y ese hace noticia y hace susto y hace escalpor por todos lados, entonces queridos hermanos, el mundo está lleno de gente maravillosa, preciosa, linda, buena, de corazón, donde Dios hace maravillas pero no hacen noticia y ahí están muchos, muchísimos de ustedes, la mayoría de ustedes y de sus familias y de sus hijos. El último punto que quiero comentar ahora es el tema de la tierra santa. Queridos hermanos, tengo que admitirlo ha sido un poco por motivo de la pandemia, un poco por motivo de una luz del espíritu santo y una providencia de Dios que se nos ha ocurrido llevarles la tierra santa a sus hogares. Cuánta gente nos lo ha dicho, incluso muchos dicen padre jamás hubiera yo podido haber ido a tierra santa y ahora ustedes me la han traído a mi casa y digo traer la tierra santa porque no es lo mismo hacer documentales sobre tierra santa que llevar la tierra santa envuelta en la fe en la oración en la piedad en los misterios de Dios espero que me cachen bien esta distinción yo puedo hacer de todos los lugares que les mostré podría yo hacer perfectamente documentales es decir programas informativos para todos y cada uno de ustedes probablemente mejores que los que hemos hecho pero eso no es llevar la tierra santa la tierra santa hemos intentado llevársela a sus casas envuelta en la fe envuelta en la piedad envuelta en la acción de Dios envuelta en la providencia de Dios y eso es una cosa muy diversa que hacer documentales voy a ver algunos testimonios y lo vamos a ver en la práctica en concreto hace mucho me dijeron una un proverbio castellano probablemente se entienda bien solamente en castilla no lo sé proverbio castellano gracias Paula dice dice este proverbio que algunas personas quieren el hambre del hijo del esquilador esquilador para los que ya no saben estos lenguajes del campo es el que le corta la lana a las ovejas el esquilador y dicen que un esquilador llegó a una finca y llevó a su hijo cosa bastante natural sobre todo en la antigüedad iba al esquilador y hasta con la familia y esquilaba las ovejas ahí donde había cien o trescientas o quinientas ovejas era un trabajo enorme y dicen que el hijo del esquilador un día acabando de comer en la finca se puso a llorar amargamente y entonces todo mundo oye pero niño que te pasa que quieres porque lloras nadie entendía porque lloraba el hijo del esquilador había comido hasta reventarse cabe decirlo finalmente habló el hijo del esquilador y dice porque lo que quiero es hambre tenía que comer tenía más de comer de lo que habitualmente tenía pero quería hambre quería más ganas de comer yo espero que esto les haya quedado a ustedes el hambre del hijo del esquilador hambre hambre de dios hambre de la fe hambre de oración hambre de gracia hambre de sagrada escritura hambre de todo lo que nos llene de dios si les voy a compartir la primera sorpresa y es un video que me mandó un amigo con su hijito de cuatro años que canta el es solo audio es solo audio les vamos a compartir solo el audio es el hijito de cuatro años que canta el himno de nuestra peregrinación me encantó me conmovió mucho me dio mucho gusto y ojalá que así les entren a los niños las cosas de la fe aquí se lo compartimos conmigo y conmigo Don el Señor, voy y obedezco porque Dios amó, el rey y el vino siguiendo a cosas. Y yo sin importar el camino, el rey y el llamo para mí, que mi alma y me salvará. Queridos amigos, qué gracia, qué simpático que un niñito de cuatro años haya aprendido nuestro himno de la peregrinación y lo haya cantado con tanto gusto, con tanto cariño. Antes de leer los testimonios que quiero compartirles, quiero decirles dos o tres cosas prácticas. La primera, les mandamos el domingo el diploma. Ese diploma no lleva el nombre a propósito. ¿Por qué? Porque no queremos escribir con errores y a veces en los programas digitales cambia una letra por otra. Cada uno de ustedes lo imprime y le pone su nombre bien puesto y lo guarda de recuerdo. Algunos dicen que no lo han podido descargar, que no lo han podido bajar. El diploma está en la página de Magdala, www.magdala.org. Si abren ahora esa página en español, la primera cosa que les sale es cómo bajar su diploma. Pueden bajar el diploma, quien no lo haya bajado ya, puede compartirlo con las personas que hicieron la peregrinación, le ponen su nombre, lo imprimen como ustedes quieren. El diploma es de este tamaño, es como una hoja A4 normal para que salgan bien las imágenes. Tamaño carta, me dice aquí Felipe que es tamaño carta, que es el tamaño más estándar de Latinoamérica. Si lo imprimen más grande, probablemente las imágenes saldrán un poco pixeladas o deformadas. Tamaño carta, que es el tamaño un poco más estándar, más universal. Pueden bajarlo, bájenlo, imprímanselo a las personas mayores, a las personas que no pueden o no saben cómo hacerlo, para que tengan su diploma de recuerdo de esta peregrinación. Si hacer un cursito de cinco horas, a veces nos da derecho a un diploma, imagínense el que se ha hecho sus 50 horas de peregrinación y 50 horas de misa. Se merece su diploma y esperemos que les guste y que lo conserven. Segundo que quiero decirles, es que tenemos un notable retraso en responder mensajes. Como ya les había yo anticipado en mis pláticas introductorias, recibimos muchísimos mensajes de e-mail, de redes sociales, de WhatsApp, y tenemos un notable retraso. Pedimos una disculpa y vamos a tratar de irles respondiendo los próximos días todos sus mensajes. Si son mensajes de agradecimiento, probablemente ya no se los respondamos. Les agradezco de corazón, con toda mi alma, pero no puedo responder 3.500 mensajes de agradecimiento, aunque quisiera. Cuando hay una petición o una consulta o algo personal, sí los vamos a responder con mucho gusto y les agradezco mucho su comprensión por eso. En tercer lugar, les quiero dar un pequeño jalón de orejas. Jalón de orejas, si les digo por qué. He recibido muchos mensajes haciéndome preguntas sobre cosas del catecismo y son preguntas bastante sencillas y bastante obvias. No me importa que me las pregunten, al contrario, se lo agradezco mucho por la confianza y por la espontaneidad. Pero, pero, yo les invito a que se compren su catecismo y que aprendan a buscarlo y a investigar el catecismo, porque ahí no solamente van a encontrar la pregunta que tienen ahora, sino muchas preguntas sobre su fe, sobre su sacramento, sobre historia, sobre teología, sobre el credo, sobre la oración. Pueden ustedes mismos encontrar en el catecismo o incluso a veces en Google, por ejemplo. Muchas personas nos han estado preguntando a propósito de las indulgencias del año de San José. Si ustedes van a Google y ponen indulgencias año de San José, les sale inmediatamente el decreto con toda la explicación qué es lo que yo les podría mandar. Esto para sugerirles que o en Google o en el catecismo quisiera yo invitarles a que ustedes mismos busquen la solución a sus dudas porque es importante que ustedes se hagan proactivos con su propia fe, con el catecismo, con el credo. Es una invitación fraterna porque les va a ser de mucha utilidad a ustedes el buscar solución y respuesta a sus propias preguntas. Con esto no quiero desentenderme de responderles, al contrario, pero sí hay a veces preguntas muy obvias de cosas que ya explicamos y que les haría mucho bien a ustedes el ir e investigarlas porque así saben dónde encontrar respuestas a sus preguntas. Voy a pasar ahora a comentarles algunos de los testimonios, algunos de los testimonios. Comienzo con este. Quiero contarle algo especial que ha ocurrido en mí con este peregrinar. Ha despertado en mí una sensibilidad exquisita a cada palabra, cada pasaje de la Biblia o cada parte del catecismo. El Espíritu Santo ha obrado en mí para abrir mi entendimiento y poder ver más allá de las palabras y poder comprenderlas e interiorizarlas. Las había escuchado muchas veces en otras ocasiones, pero sin ver la riqueza que escondían. Me siento tan sensible que cada cosa, por pequeña que sea, me emociona hasta las lágrimas. Podría decir que fácilmente me brotan lágrimas de los ojos. Lo único que deseo ahora, y esto es lo lindo, lo importante, lo único que deseo ahora es agradarle a Dios con mis obras, mis actos y seguir este camino que conduce a Él. Felicidades a quien me mandó ese testimonio y vean cómo es obra de Dios. Es la gracia que en un momento determinado hace que se me caiga el velo de los ojos. Otra, cambiaron muchas cosas en mí, apreciando más el regalo que Dios me ha dado con la vida. Como les dije antes, incluso el sentido de la vida a veces cambia notablemente cuando se tiene a Dios. Y es lógico, Dios es el creador y dueño de la vida. Mira, aquí les doy un testimonio de conversión. Dios lo bendiga, Padre Juan. Independientemente de todo lo aprendido a través de usted, un día lo escribí en los comentarios, he llorado por todos mis pecados. Llorado, como María Magdalena. Me he confesado, me he arrepentido porque no lograba perdonarme a mí misma el haber traicionado a mi Señor. Ahora he oído también la voz de mi Padre que me ha perdonado y recibido una vez más en sus brazos amorosos, lo cual me alienta la esperanza y la fe de llegar un día al cielo y verlo cara a cara. Queridos hermanos, qué hermoso esta gracia de conversión, de perdonarse a sí mismo, que es donde muchas veces se nos atora la burra, como dicen en mi tierra, sabemos que Dios nos perdonó, pero no nos perdonamos a nosotros mismos y el aliento de llegar al cielo y encontrarme con Dios cara a cara. Felicidades a quien nos escribe este testimonio. Aquí me dice una persona que seguro es mexicana por la expresión, me quedé picada. Quedarse picado en México es quedarse con mucho interés. Cuando se corta una película a la mitad, uno se queda picado, ¿verdad? Me quedé picada y con ganas de conocer más de Jesús y de mi religión. ¿A quién me mandó este testimonio? Le digo, no te quedes picado. Busca, investiga, fórmate. Dios te va a bendecir. Reza más. Ha sido un aprendizaje espiritual que ha llenado mi alma de inmensa alegría. Queridos hermanos, esto me alegra mucho que alguien tenga, después de esta experiencia, una inmensa alegría. Esto es fruto del Espíritu Santo, la alegría, la paz del corazón. Dice así. Aprendí con mucha tranquilidad a escuchar y meditar la Palabra de Dios en sus catequesis. Capté la importancia de leer con frecuencia el catecismo de la Iglesia y tener una Biblia como mi gran compañera de cada día. Quien me calma, me reconforta en el vivir cotidiano, me da el ánimo para ir con alegría al encuentro de Dios cuando me llame. Qué hermoso. El catecismo, mi Biblia, para que me acompañen cada día y para que se hagan luz de mi vida. Quiero pedirle a Felipe que comparta ahora, les voy a compartir. Esta es una felicitación que me mandó un niño de 10 años el día de mi cumpleaños. Ya se enteraron ustedes que el día de San José cumplí años. No les digo cuántos porque es ya horrible cómo avanza la vida. Cumplí años. Y un niño de 10 años ese día me mandó una felicitación que me fascinó. Me fascinó. Entonces, quiero que la vean. Está muy simpática. Obsérvenla bien. Aquí está. Aquí está. Dicen que está aquí. Yo no la veo, pero aquí está. Es que yo estoy en la imagen. Ah. Aquí está. Ustedes la están viendo. Este, este cuando hicimos la catequesis del día de San José. Ahí está San José sentado. Vean cómo me está viendo San José. No sé si me está regañando. Está feliz. No lo sé. Está el Espíritu Santo por aquí arriba que me está aleteando encima. Seguramente estaba yo despistado. Y simpaticísimo. El gesto que me puso con la pierna cruzada, el báculo con San José y todo. A este niño yo le haría un monumento como el de San José porque además es buen pintor, es buen artista y capta al vuelo las cosas y logra expresarlas. Yo no soy capaz de hacer un dibujo ni del sol. Vamos a seguir ahora con nuestros testimonios. Me han escrito varias personas en un testimonio parecido a este. Gracias a ustedes como instrumentos de Dios he podido ver la película de la pasión de nuestro Señor Jesucristo de Mel Gibson. Quizá le parezca una tontería pero no tenía yo fuerzas para verla. Sus catequesis me dieron la fortaleza para ver tanto sufrimiento y dolor. Agradezco ahora tanto amor de Dios y de su amadísimo Hijo hacia nosotros. Queridos hermanos me he encontrado con la sorpresa de que mucha gente le horroriza la pasión de Cristo cosa lógica y muy muy entendible pero tenemos que acercarnos a la pasión y tenemos que verla como un acto infinito de amor. A mí me alegra mucho lo he reflexionado lo he querido traer porque me lo comentaron muchas personas y me llamó verdaderamente la atención. Me escribe otra persona para mí esta peregrinación me hizo sentir como una hoja indigna de tanto amor me hace tener un llanto que me sale de las entrañas y pobre de mí por haber pecado tanto no alcanzaría lo que me queda de vida para amar y amar a Dios y pone una frase final que me alegra mucho por fin aterricé felicidades a esta que aterrizó o este no sé qué es si es hombre o mujer a este que aterrizó porque ya era hora de que aterrizara y cuando Dios quiso logró aterrizar felicidades por tu camino por tu conversión por tu esfuerzo me dice aquí una persona mandó una contribución económica muy modesta efectivamente muy modesta pero estoy seguro que haciendo un gran sacrificio y me escribe esto es una contribución modesta pero con todo mi amor para la difusión de la palabra de Dios y para agradecerles al Padre Juan a Paula y a Felipe por ayudarme a acrecentar mi fe y conocer muchas cosas que desconocía de mi religión Dios los bendice Dios los bendice le agradezco mucho a esta persona por su generosidad y quiero agradecer a todos los que nos han ayudado en este periodo gracias de corazón han sido muy generosos lo estimamos mucho lo apreciamos mucho lo queremos agradecer públicamente y decirles que no hay donativos pequeños el donativo más pequeño de todos los pequeños que parece invisible a los ojos de los hombres lo ve Dios y si a una persona le cuesta mucho ayudarnos con un peso ese peso es precioso a los ojos de Dios acuérdense cuando Jesús vio en el templo la viuda que echaba dos reales dos moneditas no pasó desapercibido a los ojos de Dios y esta persona con toda razón dice se lo mando para la difusión de la palabra de Dios gracias a esta persona gracias a todos nos ayudan nos dan los medios para seguir desarrollando el proyecto de Magdala y para seguir llevando la tierra santa a muchas personas y para seguir realizando lo que Dios nuestro Señor nos inspiró para este lugar santo gracias gracias de corazón quiero quiero ahora compartirles otro testimonio que me encantó me causó mucha ternura y que me parece muy hermoso es una persona que bordó en una tela bordó los símbolos de la peregrinación ahí está el báculo ahí está la linterna no sé qué más está ahí Felipe está nuestra biblia está el logotipo de la peregrinación está mi teléfono también ah que lo vea yo en mi teléfono dice Felipe que vea yo ah sí sí aquí lo tengo está un gato no sé por qué está un gato está la barca del duque inaltum está magdala está la cruz de tierra santa está la palabra de abram en fin un bordado muy muy lindo y muy significativo que hizo una persona y así podría yo enumerar cantidad de cosas preciosas ya les dije que muchas personas hicieron báculos y los grabaron con su nombre y los grabaron con las palabras del credo etcétera y una persona también me escribió ya no sé dónde lo tengo dice padre acabamos de comprar una casa nos pasamos a nuestra nuestra nueva casa y lo primero que puse fue un candil para que nunca falte la fe en esta casa me pareció un gesto muy lindo muy conmovedor muy hermoso quiero ahora compartirles así varios testimonios así saltuariamente varias personas nos han dicho padre no ha sido una peregrinación virtual ha sido real porque me sentí ahí y dice no sé por qué de hecho lo sentí no sé si es manía persecutoria pero muchas personas dicen que sentían que venían caminando detrás de mí y seguramente es porque Felipe me andaba presionando siempre con la cámara muchas personas sintieron verdaderamente que estaban en tierra santa y eso me alegra muchísimo nos lo han comentado muchos no fue virtual fue real fue una peregrinación que hicimos en la fe bendito sea Dios y dice esta persona que dice eso porque para Dios nada es imposible pues efectivamente para Dios nada es imposible dice alguna persona que esta peregrinación ha sido para ella una luz que no se consume como la zarza ardiente me encantó la comparación otras personas varias nos han comentado que han seguido la peregrinación mientras han estado enfermos gravemente enfermos y que les ha ayudado mucho les ha dado mucha mucha consolación el el haber seguido la peregrinación aquí dice una desde hace un mes estuve en coma por padecer cáncer de estómago y mi familia todos los días me ponía la grabación de la peregrinación a lo que estoy muy muy agradecida y ahora que ya voy mejorando no pierdo cada día las catequesis que nos hacen con tanto amor me da mucho gusto que en una situación así les sea de 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 consolación sobre el credo estas catequesis sencillas y profundas nos han renovado el credo que es esa ventana que hemos mirado y recordado por la cual hemos mirado y recordado las verdades de nuestra fe habíamos olvidado y solo las repetíamos distraídamente cada domingo sin contemplar o sin entender cada palabra cada verdad que ellas encierran aquí otras personas aquí un testimonio precioso breve bendito Dios que los usa maravillosamente para enamorarnos de él esta me fascinó y digo que maravilla si Dios nos usa para que la gente se enamore de Dios bendito sea Dios por ahí algún otro me dijo que le parecía increíble que con dos teléfonos a ver si lo encuentro porque era este dice quien iba a imaginar que con un celular y dos micrófonos y muchas ganas iban a traer de vuelta a casa entre paréntesis a la iglesia a tantos de sus hijos que andaban perdidos sinceramente no sé cuántos había perdidos pero si había algunos que nos lo han comentado y que han vuelto a casa me alegra muchísimo y los los felicito por aquí otro muy parecido Dios los bendiga siempre les conceda vida y salud para que continúen llevando la buena nueva a tantos y tantos famélicos de la fe pues si tristemente con el riego por goteo hay gente que se está muriendo de hambre de fe otro testimonio y con esto termino otro testimonio frecuente voy a leer uno pero como este hemos recibido muchos tenemos que orar mucho queridos amigos tenemos que vigilar tenemos que unirnos tenemos que ayudarnos tenemos que cubrirnos las espaldas en nuestra fe dice esta persona le pido por mi hija por la que me atrevo a pedirle mucha oración por su conversión pues ella está muy alejada de nuestra religión este es un testimonio y otro parecido lo voy a leer porque es muy duro me dolió leerlo dice así siento un dolor muy grave de ver a mis hijos alejados de los sacramentos de la confesión y la comunión no sé qué hacer y vivo angustiada por este pensamiento y dolor en mi corazón parece que hablarles de Dios les molesta o quizás sea mi forma de hacerlo veo mucha frialdad y poco amor decisiones en su vida que los alejan cada vez más de Dios muchas personas nos han dicho y nos han escrito y lo escriben en las redes sociales intenciones de esta índole queridos amigos tenemos que hacer una armada una pandemia de oración de fe de amor de amor a la iglesia de amor a nuestros sacerdotes de amor al papa de amor a los sacramentos para poder luchar contra este mundo que con el riego por goteo nos quiere alejar de Dios y nos quiere alejar de la verdad y nos quiere hacer caer en muchas tonterías quiero terminar dice así esta persona y con esto termino es el broche de oro que derroche de amor de gracia de luz y de fe sentimientos y experiencias que he recibido y experimentado durante toda la peregrinación que me han hecho vivir el cielo en la tierra queridos amigos queridos peregrinos queridos hermanos vivir unidos a Dios es vivir el cielo en la tierra si esta peregrinación les ha ayudado a vivir nuevamente o a revivir o a refrescar esta presencia de Dios en su vida bendito sea Dios porque ya desde aquí vivimos en el cielo como dice esta persona termino aquí tengo muchos testimonios más pueden leer ustedes muchos testimonios les agradezco si nos dejan sus testimonios porque nos ayudan les invito a que lean testimonios algunos testimonios porque lo que le ayudó al vecino me puede ayudar a mí en el libro de testimonios que les mandamos el link y que está en la página de internet ahí pueden dejarnos su testimonio déjenoslo ahí porque si nos lo mandan por otro canal se pierde déjenoslo ahí esos testimonios nos ayudan a todos nos hacen ver lo que Dios hace en otros que también puede hacer o ha hecho en nosotros y nos motivan a seguir adelante siempre duquin altum remamar adentro llevamos a Dios con nosotros tenemos la luz de la gracia la fe que nos guía hasta la eternidad les agradezco mucho por esta plática conclusiva nos vemos mañana vamos a tener otra un poco diversa de esta y la última pasado mañana que Dios los bendiga muchas gracias me pidieron que explicara que es la fe me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrar lo dudé que es la fe es creer que hay algo más que nuestra vida la confianza de saberme acompañar entender que por amor yo fui creado que ni un alma está perdida creo en ti más allá de lo que veo y lo invisible lo que creo conocer y lo imposible creo en ti es por la fe que encontré la salvación y es en la fe donde habita tu perdón yo tengo fe de que soy amado que estoy a tu lado y esto es la fe y fue por la fe y fue por la fe me sanal tocar tu manto es en la fe donde ocurren los milagros tengo fe de que soy amado que estoy a tu lado y esto es la fe y creo en ti más allá de lo que veo y lo invisible lo que creo conocer y lo imposible yo creo en ti y es por la fe que encontré la salvación y es en la fe donde habita tu perdón yo tengo fe de que soy amado que estoy a tu lado y fue por la fe me sanal tocar tu manto es en la fe donde ocurren los milagros te lo ofre de que soy amado que estoy a tu lado y esto es la fe me sanal con la fe de que soy amado yo creo que estoy a tu lado que estoy a tu lado me 하는 que estoy a tu lado y esto es la fe Gracias.